A esa mujer a quien le cubrimos su identidad por seguridad, los ladrones le robaron sus pertenencias cuando llegó al mediodía a almorzar a su casa ubicada en el barrio Alcázar. Los delincuentes le apuntaron según la víctima con un arma de fuego. C265, el mediodía llegué a la casa donde generalmente llego y una persona se bajó de una moto, me apuntó con un revólver y se me llevaron el bolso con todas las pertenencias. Iban allí, además de mis documentos personales, llaves de vivienda y de todo lo demás y el celular, los papeles, sobre todo los papeles de la moto que también en un inicio quisieron llevársela pero pues no quise entregar las llaves. Una cadena que llevaba le fue también robada por los sujetos que se movilizaban en moto. Me forcejeaba y me decía quítese la cadena, quítese la cadena y pues yo le preguntaba que cuál cadena porque pues la camisa del trabajo no se deja ver ella la cadena pero no sé cómo la identificó y me la jaló, me la estalló. Me marcó un poquito pues a este momento ya no se nota pero en un inicio sí se veía bastante, era una cadena de oro blanco. Uno de ellos según la mujer llevaba casco cerrado. La persona que manejaba sí llevaba un casco cerrado, el otro sí era un pelado joven, alto, llevaba una camisa de roja cuadros, la tenía hasta suelta, debajo tenía una camisilla y es un pelado joven, delgado, ni blanco ni moreno él y el otro era más morenito. El señor ya el que maneja la moto es alguien más señor. Esta víctima quien se encuentra afectada por lo sucedido asegura que dio aviso a las autoridades pero éstas nunca llegaron. En las noticias está a la espera del pronunciamiento de la policía.